Germán, ¿ha salido ya? Se me está complicando la tarde, cariño. Mi jefe me necesita. Y tu hija también te necesita, estás a 500 kilómetros. ¿Me vas, ojalá? Voy a coger un coche de la empresa. Cabrón no se para. ¿Qué le ocurre, caballero? Solo quiero llegar a mi casa y descansar. Usted no está para conducir. Si usted quiere llegar a su vida, es cosa suya. Pero es un peligro para los demás. ¿Por dónde vas? Todavía me queda. Está buena, ¿eh? Claro, Silvia. Paso, tía. ¡Que me dejes joder! ¡Déjame! ¿Cómo te pides este pato? Te lo juro, ¿eh? Silvia. ¡Cuidado! ¡Vale, pare, por favor, oiga! ¿Es amiga tuya? Te juro que no he sido yo. Ese golpe ya lo tenía. ¡No lloro! ¡Ayuda! ¡Por favor, déjame hablar! Mamá, los ángeles duermen. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿quién lo protege de noche? ¡No, no, 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 no!